Para salir, y también estamos presenciando ahora, antes de que saquen los equipos, la llegada de John Acuaviva. Este muchacho, Carlos, ha representado a nuestro país, dejándolo muy en alto, en eventos internacionales con lo que tiene que ver con freestyle. Este estilo libre de fútbol, en donde se hacen todos aquellos movimientos, aquellas felicias, acrobacias, con el balón. Ahí lo estamos observando, ese es John Acuaviva. Aquella magia, ¿no?, de tocar el balón. Impresionante lo de este muchacho. Esto es parte de lo que disfrutan quienes se acercan a la José Encarnación, Pachancho Romero, en cada uno de los partidos de Unión Atlético Maracaibo como local. Recuerden que también la página de la Unión Atlético Maracaibo, unionatleticomaracaibo.com.b, ustedes pueden visitarla y allí conocer a John Acuaviva. De estar participando en comerciales de marcas muy reconocidas, de bebidas, marcas deportivas, por este gran talento que tiene. Ha estado innumerables veces en entretiempos de fútbol profesional, de diferentes lugares del mundo. Ha estado en Colombia, ha estado en España, ha estado en Argentina. Y, bueno, de verdad que es para nosotros un orgullo ver este muchacho dominando ese balón allí de una forma tan sorprendente. Sí, es algo, uno también de los grandes ídolos del señor Ángel Paúl Pereira, parte de nuestro equipo de trabajo que admira muchísimo a John Acuaviva. Siempre quiere estarlo invitándonos y por eso se ha caído más de una vez con la flor. Bueno, señor, esto es parte entonces de lo que estamos disfrutando aquí en el José Encarnación Pachecho Romero de Maracaibo, en lo que es la antesala a este encuentro entre el UAM, el equipo de la casa, y el Real Bolívar de Costa Oriental de Lago. Poco a poco se ha venido colmando la barra sinvergüenza, la tribuna techada también de José Encarnación Pachecho Romero, y buena asistencia de la gente de la costa oriental también. Sí, lo que hablábamos al principio, Edgar, es eso, lo que el Real Bolívar puede también tomar en parte un poco esa casi localía por estar dentro del Estado, solamente la población de Lagunillas, que es donde hace vida el Real Bolívar. Este equipo tiene dos años trabajando fuertemente, que ha sido con mucho esfuerzo. La empresa privada involucrada allí, Chego Medina, Chego Mosquera, es el comerciante, tiene un restaurante allí en la costa oriental del lago, y nos contaba que, bueno, 15 empresas apoyaban al equipo, sobre todo las empresas petroleras, ¿no?, por ser allí de esa zona del occidente. Que este equipo de fútbol cuente con muchachos del patio, de allí de Lagunillas, de Cabima, de Carraquero, y, bueno, la verdad que es un trabajo bien interesante que está haciendo Chego Mosquera, junto con todas aquellas empresas que apoyan al Real Bolívar Código. Sí, no hay duda de eso, Edgar. Importante lo que usted comentaba, ¿no?, que había en un momento hubo más de 10 empresas apoyadas. Tremenda oportunidad, porque ahora está en la segunda división, está un paso, está en la primera, que antes estaba en la segunda vez. Sí, o sea, bueno, se están perdiendo lo mejor. Y lo que les decía también, el señor Mosquera, que tienen ese deseo, ese proyecto. Un nuevo estadio de fútbol con capacidad para 5.000 personas, porque este estadio 5 de julio, pues no está en las mejores condiciones. Ellos saben que ante la federación requieren de un recinto mucho mejor, porque quieren ascender a la primera división. Es interesante ver esa pasión y ese proyecto, esa misión que tienen un equipo tan joven, además, con dos años apenas, pero que ya tienen los ojos puestos en la categoría de hoy. Sí, y es parte del corazón que hay en Venezuela, por lo que es el fútbol profesional, ¿no? Bueno, finaliza John Acuadiva su excelente demostración que ha traído para todos ustedes a través de la señal de la Tela Americana de Televisión. El freestyle, con el balón importantísimo. Ustedes, bueno, así como nosotros también nos entretenemos un poco en lo que es la previa, ¿no? En el partido también vamos a conocer al rey.